El punto caliente Zorra caliente Bueno, en esta partida me saco El Vsat Sin matar a nadie Y lo vais a ver como lo hago, que lo pongo en cámara rápida Porque si no es un coñazo Y es básicamente a base de coger el punto caliente Como estáis viendo, ya tengo el UAV Otra vez cojo el punto caliente Mis compañeros iban Normalitos, así, poco a poco Y lo bueno es que aquí Ya me saco el Vsat y digo, oye chavales Ya tengo el Vsat, me falta uno para el PM Y dice, pero si va 0 a 0 ¿Cómo te vas a sacar el orbital? Y dice, hostia, es verdad Y es porque Me lo saqué a base de coger el punto Pero no vengo a hablar de este tema Vengo a hablar de Esto, me dice Mátalo tú que está tocado, yo, vale Mierda Joder, como esponjea, me cago en su puta madre Yo, eh Ángel, ayúdame, mátalo, mátalo No puedo Un latido que yo tampoco puedo, en serio Estamos flipando por el micro Estamos flipando Y es que Esta gente era Era hacker Se ve que no morían Por más balas que les diéramos Y ahora os pondré Un gran ejemplo De que me mete Cuatro kill markers La escopeta Remington Eh, no sé cuándo No sé Es que ahora Ahí Fijaros Fijaros que aquí meto Cuatro kill markers Esta persona Ah, no, ahí meto tres Ahí meto tres Después meto cuatro Es que esto es increíble O sea, aquí la gente no muere Y esta vez sí que no muere De verdad No sé Yo No entiendo yo a esta gente Es en plan Hacen esto ¿Para qué? No me pueden matar bien No No pueden matarme de otra manera Pues bueno Que quedo 1.41 Me he metido en una bazocia De Partida Porque no podía hacer nada Gracias Gracias Gracias